Hoy en nuestro aniversario buscando la mejor manera De demostrarte que te sigo amando como la vez primera Le di vuelta a la imaginación, pero nada, nada se me ocurrió Cansado de pensar como a las cinco frente al televisor Y mirando a Pedro Infante llegué a una conclusión Que aunque los tiempos pasen y cambien, este sigue siendo un mejor detalle Y esta noche vengo a darte serenata Con canciones de mi inspiración y que me llegan al alma Esta noche vengo a darte serenata Pa' que sepas que mi amor no muere, sigue en la batalla Esta noche vengo a darte serenata Pa' que sepas que en tu balcón ahí están mis ganas Cansado de pensar como a las cinco frente al televisor Y mirando a Pedro Infante llegué a una conclusión Y aunque los tiempos pasen y cambien, este sigue siendo el mejor detalle Y esta noche vengo a darte serenata Y esta noche vengo a darte serenata Pa' que sepas que mi amor no muere, sigue en la batalla Esta noche vengo a darte serenata Esta noche vengo a darte serenata Gracias a ti Gracias por ver el video.